Qatar construye el puente más hermoso del mundo. Desde 2004 la ciudad más grande de Qatar Doha se ha triplicado en tamaño a más de un millón de residentes y la cifra sigue subiendo. Por estas razones las ciudades costeras de rápido crecimiento necesitan puentes. Y es por eso que Qatar construye el puente más moderno del mundo, de 12 mil millones de dólares. Este puente llamado Shark Crossing, anteriormente conocido como Doha Bike Crossing, fue diseñado por el conocido arquitecto español Santiago Caratrava. Santiago Caratrava, que es sin duda uno de los personajes más influyentes de la arquitectura contemporánea. A este controversial arquitecto español lo han catalogado como el gran constructor de monumentos de la época contemporánea y como el renacentista del mundo actual, ya que en su obra persigue de manera incansable la unión entre arte y ciencia. Caratrava deslumbra con sus diseños revolucionarios y futuristas. Aunque la sensibilidad artística y la simpleza con impresionante sofisticación son sin lugar a duda su sello. A este arquitecto español también se le dio la misión de construir el edificio más alto del mundo en Dubai, de 1300 metros de altura. El puente Shark Crossing es un espectáculo de curvas sobre el suelo y túneles marinos subterráneos. El cruce incluye tres puentes que abarcan entre 600 y 1310 metros. Es una serie de 12 kilómetros de túneles y puentes submarinos que conectan el nuevo aeropuerto internacional Amad de Doha, con el Distrito Cultural de la Ciudad de Qatar en el norte y la zona central de negocios de West Bay. Podrá acomodar 2.000 vehículos por hora por carril, con túneles submarinos que se desbordarán. Y todo el trayecto será capaz de manejar 6.000 vehículos por hora y se espera que alivie un poco la presión de las carreteras existentes, aliviando los atascos de tráfico en Corniche, la zona costera de Qatar y las carreteras principales adyacentes. El primer puente es llamado el West Bay Bridge. El West Bay Bridge consistirá en un puente de arco de acero de un kilómetro, que eventualmente será el puente de arco de acero más grande del mundo, que abarca más de 750 metros en su forma recta. Se ubicará entre los hoteles Sheraton y Four Seasons y consistirá en una estructura arqueada de dos pisos que incorpora un parque recreativo al que se accede a través de una pasarela elevada y un funicular. Los visitantes pueden caminar a lo largo de la pasarela, que es en forma de parque con árboles y zonas verdes. O también lo pueden atravesar el puente en un funicular, que disfruta de espectaculares vistas desde una cabina de observación personal a 125 metros de altura sobre el mar. El otro puente será el que conectará al Centro Cultural Katara en Doha, un lugar turístico que exhibe la cultura de la región. Comprenderá un puente atirantado de acero de 1.2 kilómetros con 7 pilones de acero que sostienen una cubierta de acero en un radio curvo y la entrada de Katara estará entre la Aldea Cultural y el Hotel Regis Doha. Mientras que el último puente, el Al-Shark, se conectará a la autopista Razawa Street que conecta al nuevo Aeropuerto Internacional de Doha. Este puente consiste en un puente de tubo de acero de 1.1 kilómetros adyacente al Aeropuerto Internacional de Doha. También tendrá lugares de recreación para los visitantes y hasta se lo puede recorrer con un funicular que disfruta de espectaculares vistas desde una cabina de observación personal a lo largo del recorrido. El proyecto también incluirá la construcción de túneles sumergidos bajo el mar de 6 kilómetros en vías de 2 y 3 carriles. El puente está en las primeras etapas en este momento, pero el objetivo de Katar es completarlo a tiempo para la Copa Mundial de la FIFA 2022 organizada por Katar. El concepto de diseño es una combinación única de una solución eficiente, de ingeniería civil y un diseño altamente icónico y moderno. Eso es todo amigos, no se olviden de compartir este video y seguirnos en nuestra página de Facebook para más noticias y videos. ¡Gracias!